Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es María Emilia y hoy les voy a hablar de algo que a mí me parece muy interesante porque cada vez que visitamos los países que visitamos siempre nos gusta evidentemente interactuar con los locales y muchas veces nos llevamos una gran sorpresa. En algunos casos nos topamos con gente súper cordial y en otros con gente extremadamente simpática que va más allá de ayudarte, que se convierten realmente en tus amigos y eso es justamente lo que quiero abordar hoy, vamos a hablar de los países con la gente más simpática del mundo en nuestra experiencia. Pero antes de empezar por supuesto no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales arroba la vida de eme y arroba mariemilie barra baja, comencemos. En el puesto número 7 se encuentra Taiwán. Este país asiático con reconocimiento limitado tiene alrededor de 23 millones de habitantes y es uno de los países más densamente poblados del mundo. ¿Cómo podría describirles lo que es ir a Taiwán? Bueno, digamos que es una gran experiencia para todos los sentidos. Durante nuestra visita a este país nos encontramos con gente muy honesta, servicial y que nos hicieron sentir en casa a pesar de estar tan lejos de nuestro hogar. En este país la comunicación puede ser un poco difícil porque muchos de sus habitantes no hablan inglés, sobre todo en las zonas más rurales, pero esto no impide el poder relacionarse. Pero ¿saben qué? Mejor los dejo con las imágenes de cuando fuimos a Junfen para justamente explorar esta parte del país. Y aquí llegamos con un taxista que fue tan simpático que incluso luego de dejarnos en el aeropuerto nos llevó regalos. Aquí también verán a una hermosa y simpaticísima Argentina, Cintia, que nos encontramos pues por casualidad allí en Taiwán y decidimos pues que nos acompañara a esta aventura. Mención especial a los argentinos porque aunque no hemos tenido la suerte de ir a ese país, todos con los que nos hemos cruzado alrededor del mundo han sido súper simpáticos. Así que mención especial para ustedes. Y finalmente verán a la encantadora Cheryl, una taiwanesa que habla español. Disfruten. Qué bella es la gente aquí. El taxista se paró en este pedacito para que pudiéramos tomar fotos de este templo tan hermoso que está allá. Tendremos que ir por las viejas vías del tren. Miren qué cool. Aquí pasa el tren de verdad, así que hay que tener cuidado. Vamos a lanzar nuestra propia Lantern y escogimos la blanca que es para la claridad del futuro. Nos encontramos con Cintia de Argentina, así que saludos a todos los argentinos. Y estamos aquí compartiendo pues el día. Nos encontramos así, de casualidad, y decidimos compartir. ¿Qué escribiste, Cintia? Escribí sentir, vivir y paz. ¿Cómo te llamas? Te llamo Sheri. Sheri, gracias Sheri. Persona y dos personas. ¡Bien! ¡No! ¡Adiós! Muy bonita experiencia y que simpática la gente. Me están dejando loca. Increíble, la verdad que este sitio es súper recomendado. En el puesto número 6 tenemos al Sultanato de Oman. Este país está localizado al occidente de Asia, en la península arábica, y tiene alrededor de unos 5 millones de habitantes. La religión predominante es el Islam, pero no cualquier forma, sino la forma ibadí. Las particularidades del ibadismo hacen que Oman sea un país muy abierto en algunos aspectos y muy tolerante, sobre todo con otras religiones. Esto permite que los casos de fundamentalismo religioso sean prácticamente inexistentes. Ahora bien, en otros aspectos, digamos que la forma ibadí es mucho más estricta que los chiquitas o los sunitas. Y verán justamente en las imágenes que les voy a poner a continuación, que yo tuve que bañarme en los oasis con una franela y con pantalones cortos, porque los trajes de baños, como los conocemos aquí en Occidente, están prohibidos. Sin embargo, esto no tiene ningún impacto en la simpatía de sus ciudadanos, porque allí nos topamos con gente tan asequible, amable, con muchas ganas de compartir y de ayudarnos. Os dejo con las imágenes de uno de los sitios más impresionantes que he visto en mi vida. Y fíjense bien cómo, a pesar de lo que les acabo de contar, el chico me agarra la mano, me ayuda a pasar las piedras. La verdad es que es gente muy simpática con la que hoy en día aún conservamos la amistad a través de las redes sociales. ¡Disfruten! ¡Disfruten! ¿Qué les digo? Que nos conseguimos un montón de amigos o maníes, son súper simpáticos, me ayudaron a saltar y nos dieron a probar una fruta que se llama ratab. Ratab, ratab. Es esa que crecen los árboles y nos van a dar un montón ahora, bueno, súper cool. ¿Tu nombre es? Ahmed, Ahmed Saib. Ahmed, va a aparecer, va a aparecer con nosotros, así que, bueno, también les voy a dejar sus cosas. ¿Tienes Instagram? Sí, tengo Instagram. Ah, I'll put you there. Ok. Good. So, le debo su Instagram para que lo sigan, porque, bueno, ¿por qué no? Una persona maní que curioso. En el puesto número 5 tenemos a Irlanda del Norte. Este es uno de los cuatro países constituyentes del Reino Unido, junto con Escocia, Gales e Inglaterra. Su población ronda unos 2 millones, 1 millón 800 más o menos, y su ciudad más poblada y, por supuesto, la capital es Belfast. Y aunque uno de sus idiomas oficiales es el irlandés o el gaélico, también el inglés es, por supuesto, un idioma oficial. Entonces, esto permite que la comunicación sea muy fácil. En este país se encuentran los riscos más preciosos del mundo, en mi opinión, que son los Cliffs of Moher. Y justamente cuando estábamos yendo a visitarlos, nos ocurrió algo que nos cambió completamente la perspectiva de los irlandeses. Pero dejaré que sea Ramón el que les cuente lo ocurrido. Chocaste el carro. Es muy difícil. Le di así al retrovisor. Bueno, vengan para que vengan. Miren lo que hizo. Le tuvimos que poner tape porque, bueno, estas cosas pasan, sobre todo cuando se conduce del lado contrario. Justo después de chocar, buscamos inmediatamente un lugar donde estacionarnos. Y para nuestra sorpresa, el dueño del carro al que le pegamos estaba detrás de nosotros. El chico se baja y nos dice, cuando tú sacas a alguien, no te detienes. Ramón, muy apenado, se baja del vehículo y le explica que no se pudo parar en la calle en donde estábamos porque teníamos carros atrás y que apenas encontró un sitio, se paró y que, por supuesto, lo iba a ir a buscar. Le preguntó si algo le había ocurrido a su carro, a lo que el chico contestó que no y se dirigió al nuestro para examinar lo que había ocurrido. Ve, por supuesto, que el retrovisor está completamente roto y con una gran sonrisa en la cara. Nos dice que siente mucho que no nos puede ayudar, pero que él no conoce a ningún mecánico. Disculpándose de nuevo, se dio la vuelta y se fue. Nos deseó suerte. Y así terminó el episodio. Yo quiero que ustedes me digan si esto es algo que podría pasar en sus países. Imagínense, tú acabas de chocar a alguien y la persona es tan simpática, viene a incluso disculparse por no poder ayudarte más. Increíble. Así que si algún día quieren visitar un país con gente muy, muy simpática, pero que también tenga paisajes increíbles, de esos que te quitan el aliento, vayan a Irlanda del Norte. Porque es que, miren esto nada más. Gracias. 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 En el puesto número 4 están las Islas Maldivas. Este país insular, situado en el Océano Índico, está formado por alrededor de 1.200 islas, de las cuales solo más o menos 200 están habitadas. Su población total es de alrededor medio millón de personas y este sí que es un país musulmán estricto. Está prohibido introducir al país libros de otras religiones, cruces, imágenes religiosas, estatuillas de Buda y, por supuesto, el cerdo. A pesar de ser tan poco flexibles en algunos aspectos, no se puede negar que tienen unas personas increíblemente simpáticas y cuando estábamos visitando su capital, Malé, nos ocurrió una de las cosas más curiosas que nos ha pasado en nuestros viajes. Miren esto. ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 Ok, este señor se ofreció voluntariamente a hacernos un tour por la isla y, bueno, pues, a ver, lo estamos siguiendo. Nos llevó a uno de los shops que supuestamente es el más barato, pero parece que conoce a todo el mundo y aquí anda como Pedro por su casa. Entonces le dijimos el fish market, el mercado de peces y dice, venga, 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 vamos a ver, vamos a ver. Esto ya parece un poco más Caracas centro, ¿no? Pero vamos a ver qué encontramos por aquí. Estoy preparado para ver esto porque es realmente bastante particular. Ah, nena. Oh, nena. Huelga pescado pero duro y mira esos atunes. Dios, nena, y esa muchísimo por todos lados. Él acaba de picar un pedacito de esto que es como pescado seco. Es como el jamón serrano en España pero es pescado. Y nos está dando... ¿Es ese, no? Seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. Seis meses se mantiene esto ahí adentro. Este señor se ofreció y le brindó un coco. Nos ofreció. Te dice que está aburrido. Yo creo que está aburrido. Está aburrido. Y entonces le brindé un coco, ¿no? ¡Oh! ¡Me va a abrir el coco! ¡Oh! ¡Eso es genial! Acabamos de descubrir una nueva fruta, mira. Súper rara. Esta fruta que se llama Grupa. Es como una caña de azúcar, fíjate. Fue como chicle. ¿Como chicle, verdad? Fue súper loco. Fui más a comer con el señor. Le invitamos. Le invitamos el coco. Después le invitamos a comer. Comíamos hamburguesas. O sea, el señor no dio... Fue súper loco. Porque nos dio un tour así de la nada y... No sé. Nos enseñó las cosas más importantes. Nos enseñó las frutas en los mercados todos. O sea... Y al final le dijo... Bueno, aquí nos acompañó todo. No quería nada. Y yo le dejé un billete de 10 rufías. Porque, o sea, fue demasiado simpático. Fue eso que... Ay, gracias. Me lo agarró. La verdad es que los Maldivos han sido... Extremadamente amables. Muy amables. Pero, como si no fuese poco, después de que nos dieron este tour, nos ocurrió algo también bastante raro. Y es que estábamos esperando el bote para ir al aeropuerto. Y ese día era domingo. Todo estaba cerrado. No había prácticamente nadie en la calle. Y nos quedamos sin efectivo. Los cajeros no funcionaban. Por supuesto, todos los bancos estaban cerrados. Y nosotros no sabíamos qué hacer. Hasta que a lo lejos vemos un señor que se nos acerca. Bien parecido. Estaría entre sus 40 años, probablemente. Y en un inglés muy precario nos dijo que él nos iba a comprar el ticket. Nos lo compró. Nos los dio. Y simplemente se alejó fumándose sus cigarrillos. Nosotros nos quedamos sorprendidos. Porque, sin duda alguna, fue un gesto súper cordial de su parte. Porque, imagínense lo que significaba para nosotros perder el bote que nos iba a llevar al aeropuerto. Nos íbamos a quedar varados. Y este son justamente el tipo de acciones que a mí me gusta repetir cuando estoy viajando alrededor del mundo. Porque no hay nada más satisfactorio que ayudar a alguien en necesidad. Sobre todo cuando ves que genuinamente no hay otra solución. Y que tu ayuda realmente va a tener un impacto. Que fue lo que ocurrió en este caso. Así que, sí. Nunca vamos a olvidar ese hombre que nos ayudó en Malé. Continuemos con el puesto número 3. Y en este puesto se encuentra Macedonia. O actualmente conocida como Macedonia del Norte. Este pequeño país del sudeste de Europa cuenta con alrededor de 2 millones de habitantes nada más. Su capital es Skopje. Y aunque el macedonio ni el albanés, que son sus lenguas oficiales, se parecen al español. Los hispanohablantes tenemos muchísimo en común con los macedonios. Que miren lo que ocurrió cuando justamente estábamos subiendo en el teleférico para admirar la Gran Cruz del Milén. No es que no te quieran si ya no te sigo besando. Eso que acaban de ver es un señor macedonio que no habla ni una papa, ni de inglés, ni de español, ni nada. Que consumió, pues en la época de Yugoslavia, muchas telenovelas. Parece que las novelas venezolanas y mexicanas eran muy famosas aquí en Macedonia. Entonces la gente la veía y se sabe las canciones rancheras, se puede imaginar. Si hay algo que les puedo decir de Macedonia es que la gente es de un honrada. Acabamos de salir del taxista y él nos llevó al teleférico y luego se devolvió. Tras 3 horas más o menos nos fue a buscar. Y cuando volvimos, como fue tan simpático, él nos cobró 230 dinares. Igual, lo mismo que nos había cobrado antes. Y nosotros le dimos 500 porque fue tan simpático y no los quería aceptar. Es increíble. Una de las curiosidades que nos dijo el señor taxista fue que ellos consumen aquí muchas telenovelas. Y nos decía que la mentalidad venezolana y de aquí en Macedonia es muy similar. Y de hecho la ven, por ejemplo, en las chicas. Están súper arregladas. Nos decía que la belleza aquí es muy importante. Como es en Venezuela. En el puesto número 2 tenemos a Hong Kong. Esta antigua colonia británica ubicada al sureste de China está en este top por una de esas serendipias del viajero. Estábamos Melo y yo en Bali y estábamos participando en un torneo de pool que había sido organizado por el hotel. Había, por supuesto, varias parejas participando y una de esas parejas eran unos hongkoneses. Nos hicimos grandes amigos y de hecho mantuvimos el contacto por muchos años. Cuando finalmente visitamos su país así nos recibieron. Nos agasajaron con regalos. Nos pagaron todo. Nos llevaron a lugares increíbles y con ellos comimos unas de las cosas más raras que hemos comido en nuestra vida. Pero bueno, los voy a dejar con las imágenes para que se divierten. Aquí estamos bajo la lluvia con nuestros amigos Simon y Cyrus. Y ya tenemos una tradición de verlos todos los años. Bueno, yo creo que ustedes van a estar listos para lo que viene. Vamos a probar rana. Y vamos a probar paloma con la cabeza y todo. ¿Qué? Bueno, lo primero que vamos a hacer es lavar los cubiertos. Miren. ¿Cuál es eso? Un té. O sea, que los cubiertos se lavan con té. Y eso que acaban de ver es la tradición. O sea, tienen que venir y lavar sus platos con ese té. Miren lo que le han traído a Ramoncito. Una sopita especial. Ramón. Miren lo que nos acaban de traer. La cabeza. Qué asco. Ramón. No te comas eso. No te comas eso. Qué asco. Ve Ramón. Esto es paloma. ¿Sabe como un poco de hígado? No. No. ¿Está bien hígado? No. Pero está buena. Esto está buenísimo. Son unas navajas gigantescas. ¿Están muy divertidas? Pero ahorita voy a comer sopa de rana. Aquí vamos a ver qué tal. Esto es un pedacito de rana. Tiene un toque de menjibre. La piel es súper suave. Parecía el pollo. Me gusta. Miren la cara de nuestros amigos. Están disfrutando aquí. Sabe bien. Vamos. Sabe a pollo. Una mezcla de pescado y pollo, ¿no? Eatable. Y finalmente en el puesto número uno tenemos a Sudáfrica. En este país étnicamente tan diverso y desafortunadamente marcado por terribles episodios de crueldad en la historia, nos encontramos a unos seres inolvidables. El primero de ellos no lo encontramos propiamente en el territorio sudafricano, pero él nació allí. Nuestro querido amigo Nils estaba en las Islas Maldivas también cuando nosotros justamente estábamos vacacionando allí. Y es un chico extremadamente simpático, dulce, de esa gente que hace sentir bien a cualquiera que esté alrededor suyo. Junto a él y a su esposa vivimos unas experiencias increíbles en el archipelago Maldivo que sin duda alguna nunca vamos a olvidar. Pero en el segundo puesto tenemos a alguien que, si bien no nació en Sudáfrica, vive allí desde hace mucho tiempo. Y es nuestro querido amigo Lassie. Él es de origen zimbabuense y como lo conocimos fue bastante común dentro de lo que cabe, pero terminó siendo uno de los días más especiales de nuestro viaje en Sudáfrica. Él era el administrador de nuestro Airbnb y recuerdo que cuando llegamos fue súper servicial, nos ofreció ayuda con cualquier cosa que necesitáramos. Y recuerdo que eso fue como final de la tarde, descansamos un poco y luego decidimos que queríamos comer algo. Por supuesto, ustedes sabrán que Johannesburgo no es un sitio al que tú puedes simplemente salir a aventurarte por las calles. Así que decidimos preguntarle cuál era la mejor manera de ordenar comida. Él nos sacó un montón de papeles con los menús y nos dijo, bueno, pues aquí tienen todos estos restaurantes, elijan ustedes. Nos gustó el restaurante de sushi y decidimos pues ordenar. El único problema es que nosotros no teníamos una línea sudafricana, entonces no podíamos llamar. Cuando le preguntamos cómo podíamos hacer para comunicarnos con el restaurante, él tomó su teléfono, llamó. Y recuerdo que cuando está terminando de hacer el pedido, se corta la llamada. Bueno, él me dice, sí, sí, yo creo que todo salió bien, que ya van a traerlo. Y sí, alcancé a decirles todo. Ante esto, nosotros le preguntamos, bueno, pero no importa, llamo otra vez y pregúntales si todo está bien, si tienen la dirección, todo. Y dice, no puedo porque me gasté lo último que me quedaba de saldo en la llamada. A eso nosotros nos tocó muchísimo porque, imagínense, es un chico que decidió gastar el poquito saldo que le quedaba para comunicarse con sus amigos, con su novia, con su familia en Zimbabue. Decidió gastarlo en nosotros y no nos pidió absolutamente nada a cambio. Así que cuando llegó la comida decidimos, por supuesto, compartirla con él. Pasamos una noche increíble hablando de todo lo que él había vivido en Sudáfrica, de Zimbabue. Y fue muy gracioso porque, como era la primera vez que él probaba el sushi, tomó un poco de wasabi y no se esperaba que fuese tan picante. Y bueno, la palabra wasabi se convirtió en casi un saludo para nosotros. Pero, ¿saben qué? Suficiente hablar de Lazzi sin que ustedes lo vean. Así que se los voy a presentar, los dejo con él. Disfruten de nuestro gran amigo Lazziolochi. Bueno, estoy aquí con mi amigo Lazziolochi. ¿Ya? Sí. Me voy a despedir ya porque tenemos que agarrar nuestro video. Tengo que decir que con él hemos pasado un momento memorable, fantástico. Como siempre, él no entiende lo que está diciendo, pero ahora vamos a hablar en inglés. Entonces, decía que tuvimos un momento muy bonito. Él probó el sushi por la primera vez, ¿verdad? ¿Cómo era el wasabi? No, no, esto fue muy, muy, muy le answeringa. El wasabi. El wasabi. La las tabla surprise Especiale el wasabi, va a masar. i would like that la zoology sends a message to the world okay i would like to say you know uh people outside there they need to be empowered they need to be inspired they need someone to influence them to do great things you know i believe that um a common people can do extraordinary things so they just need someone to push them forward so that they can make things happy that's what i believe and i i would like to believe that you are part of la zoology la zoology is a framework that is going to guide a lot of people outside there to do great things in life i believe that last thing i like i like the zoology to say um in in your language not english your language okay greetings to all the people from latin america and spain macadina mose latino america and spain it's like that's it wow that's so cool bro espero que el video les haya gustado para mí genuinamente es un video muy especial porque evoca muchas de las experiencias más positivas y más enriquecedoras que he vivido en mis viajes alrededor del mundo por supuesto quiero que esta lista se siga siendo más grande y que cada vez pueda hacer más ediciones de este video porque aún nos falta conocer muchos muchos países y por supuesto siempre puedo decir que hay países en donde la gente es muy simpática pero aquí en estos que les mencioné han ocurrido hechos que de alguna u otra forma nos han cambiado y que nos hemos traído en la maleta como unos recuerdos que jamás vamos a olvidar recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mariemily barra baja y arroba la vida dm por supuesto también suscribirse y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo los quiero mucho